También creo, en mi opinión, que el debate sobre la elección directa popular de jueces en estos tiempos, así como la política feroz que se va a ver acá en México, si se llegarán a aprobar las elecciones de jueces en el 2025 y el 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido.